La unidad de pan popular registró un aumento de 8 centavos de quetzal a partir del jueves pasado, producto del alza de precios de la harina. Pues ayer resulta que la DIACO y el sector panificador fijaron como precio tope 33 centavos por cada unidad. El sector panificador justifica que ha sido afectado por los precios internacionales del quintal de harina que aumentó 25 quetzales, impactando los costos de materia prima en el pan popular. El precio más o menos que se ha revisado en el tema de costos es el de 33 por un quetzal. Fuera, o sea, 3, ese es el techo. Podría incluso, como les decía, la verificación planteada ha sido entre 25 a 40, sin embargo, el precio promedio que se ha encontrado es de 33 la unidad, o sea, 3 por un quetzal. Actualmente existe un convenio y se ha establecido una norma con los 4 mil representantes de las panaderías a nivel nacional, en donde ellos se comprometen y garantizan a que no existirán precios injustificados en el precio del pan popular, ni mucho menos especulación. Por el momento estamos viendo la forma de mantener los precios en lo que es demanda y oferta. Son precios de panes, 3 panes por un quetzal, y en algunos casos que son sectores que tal vez no están representados acá, porque hay mucho sector informal, nosotros somos sectores ya organizados, ellos posiblemente estén en 4 panes por un quetzal, pero ya las calidades, y esa es una decisión del consumidor. 8 centavos de quetzal será el incremento de la unidad de pan popular al consumidor final. Algunos indicaron que aún así es elevado el precio. Buscándolo más barato porque no se puede comprar más, mejor, ¿verdad? ¿Cómo compra usted el pan, digamos, el pan pequeño, el pan popular? Mire, la mayoría lo dan solo 3 por un quetzal. Es raro que viendan 4 por un quetzal, pero se da cuenta los panes pequeños. Si la verdad en la casa, si mucho con 5 quetzales, que antes uno compraba 2 quetzales, le dan demasiado, ¿verdad? Pero con 5 quetzales hasta uno quiere más, pero ya no se puede, ¿verdad? La DIACO informó que las empresas que desean importar harina de México lo pueden hacer. El producto está libre de aranceles, con el objetivo de generar beneficios económicos al sector panificador. Reportó para el Noticiete, Benicio Fuentes, y en cámara, Danilo Peñate.